Hola amiguitos, yo soy Lara Campos y el día de hoy vamos a hacer un reto que tenemos que comenzar a hacer que se llama un minuto en una juguetería pero no sé por qué se llama un minuto en una juguetería si es más de un minuto, son como tres minutos ¿Por qué? ¿Qué creen? Que hay que llevar, este, ver los juguetes y luego pagar Pues no es un minuto Algo anda mal ¿Qué tan emocionada estás? Muy emocionada porque nunca me habían comprado tantas cosas como hoy ¿Y tú crees que agarres muchos juguetes? Sí, mi primo voy a observar y si hay un oso gigante lo voy a agarrar y le voy a poner ¡Ay, ya sé! Si hay un trampolín, ¿qué creen? Voy a poner el carrito abajo del trampolín Anoche soñé que agarraba todos los juguetes de la juguetería y que mi mamá tenía que pagar 120 dólares No sé cuánto es un dólar pero me suena mucho dinero Ya estoy muy emocionada, los de la juguetería, amiguitos ¿Y eso qué? Ya no estoy ¿Te vas a teletransportar o...? Sí Bueno, amiguitos, ya estamos aquí en la juguetería Y vamos a empezar un minuto en la juguetería ¡Ay, ya sé! Me comen la fancia Bueno, van a poner el cronómetro Pero primero vamos a hacer un recorrido por todos Hice una lista Regla número uno El caramógrafo no corre Regla número dos Yo sí puedo correr Regla número tres Si no se agarra un simulacro tampoco se corre Regla número cuatro Hazle caso a mamá siempre Regla número cinco La vida es buena Regla número seis Tengo un minuto Regla número siete No se sale de la tienda Al menos que ya llevamos un minuto Regla número ocho Siempre escogemos lo que queramos escoger Y regla número nueve Hazle caso a mamá Amiguitos, esto es el sueño de cualquier niño Me voy a comprar los juguetes que yo quiera Pero en un minuto Ya por favor acompáñenme ya Quiero entrar Pero primero hay que hacer un recorrido ¿Empezamos? Vamos Oh yeah Juntos, esto es el sueño de la tienda Juntos, esto es el sueño de la tienda Mandort, a and Jack Mami, ¿me acompañas? Ok, Lart, ya estamos aquí en la juguetería. Ajá. Entonces, este es el primer pasillo. Adelante si recorremos un poco. Sí. Es lo que hay. Echas un vistacito a ver qué te gusta. ¿Vale? ¿Sí? Los super wheels. ¡Qué padre! ¿Quieres ir a ver? Sí. A ver, vamos a ver qué hay. ¡Las pirañas! Quiero este, mamá. ¿Ese te gusta? ¡Ay, qué padre! ¡Es súper simpático! ¡Ay, este también! ¡Ese está padre! Que te pone el fin tico que es un cazabicho. Y este también lo quiero. El perro mojado. ¡Quiero el perro mojado! ¿Sabes qué es lo único difícil que veo? ¿Qué? Que los juguetes están en diferentes pasillos. Entonces habría que ver dónde dejamos el carrito, dónde dejas el carrito para que puedas ir de un pasillo a otro. O que te concentres y que escojas solo un pasillo de las cosas que más te gustan para que puedas ir y venir al carrito rápidamente. Yo prefiero ir y venir con el carrito. ¿Pero si tú te sigas con el carrito? Sí, esa es buena idea. ¿La damos chance? ¿Te sigo yo con el carrito? Sí, andá. Aquí voy a empezar. Quiero esta primero. La voy a echar al carrito. ¿Esta te gusta? Mucho. Esta siempre la quise, mami. ¡Ay, miren! ¡Quiero esto, esto, esto! ¿Qué es esto? Los quiero agarrar. ¿Puedo? Tienes sorpresas adentro, ¿verdad? Sí, pero este paquete completo. ¿El paquete completo vas a echar? ¿Estás segura? ¿Ya viste que aquí hay una grande? ¡Ay, no quiero la grande! Este quiero. Este lo quería, pero mi mamá no me lo quiere comprar porque vale mucho. Pero ahora sí lo voy a agarrar. ¡Vamos! Al siguiente pasillo. Esto es lo único que quiero de aquí porque aquí es puro niño. Los Super Wheels. Esto voy a querer de aquí, mamá. Los Super Wheels. ¿Ya? ¡Ay, no, no, no! Quiero de estas. Estas me encantan. Ok, vamos, ya. Yo les digo en qué pasillo hay que empezar. Amiguitos, estoy muy nerviosa. Pero me estoy trabando por eso, porque estoy nerviosa. Pero acá creen que ya vamos a empezar. Voy por un carrito. Mi mamá me va a ayudar. Ahorita vengo. Oh, yeah. Ok, Larita, pues ya estás lista. ¿Sí? Yo te voy a tomar el tiempo. Tienes un minuto para agarrar todos los juguetes que quieras. Aquí voy a poner el cronómetro. Entonces necesito que te pongas bien abusada, ¿va? Escoge solamente lo que te guste. No te entretengas en cada pasillo. Es un consejo, ¿eh? Y entonces te vas rápido, rápido, rápido. Yo te voy a ir siguiendo con el carrito. ¿Te late? ¿Sí? Yo voy a llenar hasta el sol. ¡Qué emoción! ¿Quieres empezar ya? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Síganme! Listo. ¡Vamos! ¡Corre, vamos, vamos! ¡Echo, hecho, hecho! Eso, mi vida. ¿Qué más, qué más? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agua, sal! ¡Listo, mi amor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, no, aquí, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, qué más! ¡Corre, corre! Yo te sigo, yo te sigo. Ya con eso, ya. ¡Vamos! Vamos, vamos, otro lado. ¿No vas tan fuerte yo que te gustó? ¿Dónde estás? Era acá, mi amor, era acá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Era aquí? ¡Aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, no! ¡Qué más, qué más, mamá! ¡Larita! ¡Qué locura es esta! ¡Ok! ¡Larita, te quedan diez segundos! ¡Te quedan diez segundos, Lari! ¡Corre! ¡Mamita, te queda un segundo! ¡Listo, tiempo! ¡Lari, se acabó tu tiempo! ¿Qué tanto agarraste? Vamos a ver. Muchos de estas son las que me decían. Oye, sí agarraste bastante. Es una locura esto, ¿eh? Es una locura. ¡Dios mío! ¡Qué cosas tan padres agarraste! Sí. Pero, ¿quieres regresar a alguno que tenga repetido? ¿Sí? Este lo tengo repetido. ¿Este también está repetido? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos, te voy a dar chance de que cambies los que tienes repetidos. Ajá. Sí, porque también con los nervios y todo, pues no, como que no pensamos bien, ¿verdad? Voy a devolver a esos dos. Ajá, regresa a esos dos. Vamos a devolver esto que ya escogiste doble, pero vamos a tener que hacer un récord para que puedas cambiarlo, ¿sí? Sí, entonces Larissa tiene 30 segundos para escoger otras dos, bueno, lo que alcance en 30 segundos, no me va a convenir tanto. Pero devolvimos dos cosas que ya tenía repetidas y entonces lo que vamos a hacer es darle 30 segundos más. ¿Estás lista? Aquí ya tengo el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Ok! ¡Lari, chiga, Beto! ¡Tú! ¡Más! ¡No se te coja! ¡Qué lindo es un Play-Doh, Nari! ¿Tienes cinco, cuatro, tres, dos, uno? ¡Bravo! ¡Qué luchas! ¡Me agarré un Play-Doh en mi casa! ¡Sí! ¿Qué más agarraste? Unos Play-Doh, estas que me encantan y otras de estas. ¡Wow! Están bien bonitas. ¡Y estas otras de caramelitas! ¡Qué bonito! ¡Y estas grandes! ¡Bravo, Nari! ¡Cogiste cosas muy lindas! ¿Te pusiste nerviosa? ¿Sí? ¿Estamos divertida? ¡Sí! ¡Mire lo que me ha cogido en este mundo! ¡Estamos felices de toda mi vida! Ahora vamos a ir a la casa y vamos a ver todo lo que compramos. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Oye, esto es mejor que Santa Claus? ¡La, la, 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 la! Amiguitos, ya vamos a la caja a pagar y voy a pasar muchas cosas por la caja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué locura tan grande! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Oh, yeah! Bueno, amiguitos, esto fue lo que conseguí en un minuto. ¿Y qué creen? Hoy está mi mami aquí acompañándonos. En mi casita de cartón. ¿Se acuerdan de mi casita de cartón? Sí, yo me acuerdo perfecto porque aquí he estado en la casa, en la sala de la casa como, ¿qué? ¿Tres semanas? Tres semanas. Oye, y hay que quitarla, ¿no? Pues sí. Por cierto, si no han visto el video de 24 horas en la casita de cartón, ¿qué tienen que hacer? Eh, picarle aquí. ¿Aquí arriba? Sí, aquí arriba. Oye, pues ¿qué te parece si abrimos todo? Bueno, no, no hay que abrirlo todo, más bien hay que enseñarlo. ¿Quieres enseñar todo lo que conseguiste? Sí, solo hay que abrir dos cosas. Abrimos dos cosas. Ajá. Y luego otro día dos cosas. Oye, este me parece que lo podemos abrir ahorita. Sí. ¿Esto qué es, eh? Yo creo que es un... Ahora te digo cómo se llama. Se llama Pikmi Pops Surprise y tiene como un peluchito adentro. Está padrísimo. Conseguí este. Este chiquito, que es lo mismo pero más chiquito. Sí, pero más chiquito. Con sorpresita. ¿Qué más? Estas Play-Doh. ¿Qué más? Estas Play-Doh que las voy a abrir ahorita, más tarde. De colores bien bonitos. Bien bonitos. Y estas de acá son las más apachurrables. A ver. Estas de acá. Ah, estas son para las maquinitas de... Ajá. Para hacer como cupcakes. Ajá. Los Super Wheels de una caricatura que se llama Super Wheels. O estos le gustarían mucho a tu primito, José Melio. Sí. Y le los regalamos. No, dice. No. ¿Qué más tenemos acá? Hay una cosa que Larry tenía muchísimas ganas. Que tenía unas ganas, pero desde hace meses. La amo. Es una muñeca que cierra y abre los ojos y que hace... Y llora. Y llora. Dice mi bebita de verdad. Está preciosa. ¿Ya vieron qué hojotes tiene? Tienen los hojotes. ¿Sabes qué hojotes? Como los tuyos. Sí. Así de... Y también tiene su cobillita con su cunito. Sí, está preciosa. Y su babero, y su biberón, y su gorrito. Y también su jupón. ¿Esto qué es? Cuéntame. Un inflable gigante. ¿Para qué quieres un inflable gigante? Para cuando vayamos a Cuernavaca y el 24 horas en la alberca. ¡Guau! Vamos a hacer un 24 horas en la alberca, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo creo que este a lo mejor lo podemos cambiar por una casita inflable que tiene ahí. ¿Es en serio? ¿Sabes por qué? Porque ese te va a servir para el 24 horas en la alberca. Es lo que estaba diciendo. Cuéntanos. Que ahí puedes poner mis cosas o si ya no quiero nadar. O para que no te dé el sol. Ajá. ¿No? Sí. Entonces está padrísimo. Es un inflable. ¿Qué más tenemos? También unas Play Doh que ya les enseñamos. Ya les enseñamos. ¿Esto qué hay aquí? ¡Un nenuco! Tiene su cunita con la bebé y su cobijita. Aquí ya viene la bebé con su chupón y su cosisi. Oye, ¿de qué está vestido? ¡De Minnie Mouse! ¡De Minnie Mouse! ¡Qué bellísimo! De Disney Land. ¿Vamos a ponerlo por aquí? ¿Y qué más? ¿Qué nos faltó por ahí? Me llamó mucho la atención que echaste una caja así pesadísima. ¿Qué es eso? Está pesada. Está pesadísima. Vamos a ponerla aquí. Ajá. Son unos gatitos bien bonitos que son gatos perdidos. Son los kitties, ¿verdad? Los kitties. Aquí dice aquí los kitties. ¿Y qué es? ¿Te late si abrimos uno con los amiguitos? ¡Sas! Bueno, amiguitos, aquí está una cajita. Y, bueno, la vamos a abrir para que vean qué tiene conmigo. Ok, vamos a abrirla. Sí. ¿Te ayudo? Sí. Y me da mucha curiosidad porque las he visto muchas veces. ¡Ah! ¿Qué es? Primero, esto para coleccionar. ¿Qué? ¡Guau! Es una arena. ¿Qué es? ¡Arena! ¡Ay, ya vi el muñequito! ¿Qué hay? A ver. Ah, no, es una bolsita con algo. ¡Ya pude! ¿Te pudiste? ¡Hay una bolsita! A ver, la voy a abrir. ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Es un gatito morado. Mira qué cosita tan pequeña. Y también esto. ¿Qué hay? Una linterna. Y una pegatina. Hay que abrir más, por favor. No, te propongo algo. Vamos a hacer un video donde abramos todas, 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 todas. ¿Todas? Para que los amiguitos estén pendientes. Diles. Estén pendientes porque vamos a hacer ese video. ¿Con? Con esta caja. Vale. Bueno, ¿y qué más quieres abrir? Sí, vamos a abrir una cosa más porque si no se va a hacer larguísimo este video. Dos. Solo esta, diez. Vale. Vamos a abrir entonces esta. Esta, esta primera. Que es la más chiquita. Ay, ye, 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 ye. ¿Qué crees que sea, eh? Yo nunca había visto esto con este video. Ni yo. Yo sí en un video con Ana Emilia. De Ana Emilia. Saludos, te vean, Emilia. Saludos, te vean, Emilia. A ver, una, dos, tres. ¡Ah! Aquí le veo la sorpresa. Ahí está. Sí, pero sí se puede así. Claro, claro. ¿Tienes qué olor es tu? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Es como un peluchito. Huele delicioso. Huele como a... Ay, no sé, a frutas. A un perfumito delicioso. Huele, huele. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Está bien bonito! ¡Miren! Ojalá lo pudieran oler los amiguitos. Ojalá lo pudieran oler, ¿verdad? ¡Qué rico huele, amiguitos! ¡Pero mírenlo, corrito! ¡Bien bonito, corrito! ¡Ay, no! ¡Trae otro! ¡Ay, qué rico! ¡Miren! Es otra figurita. Es como un... ¿Perrito? ¿Son perritos o qué? Bueno, amiguitos, me quedé con ganas de abrir más, pero ya se está haciendo muy largo el video. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que si quieren ver cómo abrimos todo esto, tienen que esperar muchos videos. Claro, podemos ir abriendo más cosas en otros videos. ¿Sí? Claro, sí. Me late y me encantó lo que escogiste. Te felicito mucho. Gracias, ma. ¡Uy, qué padre! Bueno. Y entonces, ¿qué te late si despedimos el video y yo te ayudo a cantar tu canción? Ok. ¿Sí? ¿Cómo es? A ver, enséñame. ¡Suscríbanse al canal! ¡Denle like y compartan! ¡Suscríbanse al canal! ¡Denle like y compartan! Así que, bueno, adiós. Nos vemos en otro video. ¡Bye! ¡Bye! ¡No! Outro ¡Sí! ¡A overlap! ¡Gracias!